Tratamos, tratamos y de convencer a la familia, que es un poquito, a veces un poquito más difícil, pero sí, hoy se celebra el Día Internacional del Cambio Climático en contra del Cambio Climático, así que hay algunas cositas que podemos hacer que son simples, uno hace lo que puede en su casa porque cada granito de arena ayuda, no tenemos que hacer nada grandísimo, sino cositas en casa y también enseñarle a nuestros niños a cuidar el planeta. Recuerde siempre, si usted quiere ayudarlo, las tres R, muy sencillo, reducir, reutilizar y reciclar, y recicle todo lo que pueda en su casa, apagar dispositivos que no estén en uso, recuerde que aunque estén enchufados, tienen lo que es lo que se le llama el consumo vampiro, que están perdiendo energía de todas maneras, y ya yo me acostumbre a esto, lo que no esté trabajando, yo lo saco de la pared del enchufe, comprar electrodomésticos de bajo consumo y también se le puede añadir, obviamente no dejar cargadores enchufados, cambiar a energía renovable y solar, si usted puede, y también apoyar el cormecio local con productos naturales, siempre tenemos algunas personas que están en nuestra comunidad, como aquí en Tampa, y los domingos tienen sus productos de sus propias plantas, así que es completamente orgánico y podemos ayudar también a nuestra gente en nuestra comunidad, sumamente importante. Mientras tanto, a nivel local, temperaturas cómodas, estamos contando con un sistema de alta presión precioso y nos va a regalar buen tiempo en nuestra área, no tenemos lluvia, sin embargo, mañana vemos un poquito más de nubosidad en la zona, especialmente en horas de la noche, y tenemos advertencias para las embarcaciones debido a fuerte oleaje, así que si se ve en bote, va a estar en Yesquí, va a estar cerca de la playa, tenemos este aviso hasta las 2 de la madrugada en toda nuestra costa, si tiene planes para caminar a su mascota esta noche, condiciones bonitas en 82 y esta noche de 73 a 74, hasta aquí las condiciones del tiempo con unas condiciones hermosas en Tampa esta noche, regreso contigo. Gracias Liliana. Gracias Liliana.